El Ministerio Público lo primero es, ustedes recuerdan el caso del peluquero en Villavasque, Montecristi, que fueron a la peluquería y le pusieron drogas, y que hay una fiscal en Montecristi muy popular porque le llaman la gallina ponedora, la fiscal ponedora, porque pone drogas, pone armas, pone de todo. Bueno, pues, la fiscalía en Villavasque, Montecristi, decidió dejar eso así, y un juez tuvo que descargar a esa fiscal y a los policías que estaban involucrados en poner esas drogas a ese joven peluquero, descargarlo y mandarlo para su casa. O sea, esa fiscal ahora es una persona íntegra, íntegra. Entonces, con ese caso en Villavasque, más todos estos casos con la policía, pero el Ministerio Público lo único que hace es dedicarse a filtrar informaciones de los casos políticos, el Ministerio Público lo único que hace es hacerse relaciones públicas cuando van y sacan desnudos de un apartamento a un político, y hacen todo ese aparataje, porque el Ministerio Público es independiente para los casos políticos, para los casos que involucran a los peledeístas, es más, hasta gente de su propio partido como Michel Dyssen, el de la Lotería Nacional, que lo sacrificaron. Entonces, ahí el Ministerio Público, ahí sí es suelto y filtra informaciones para acabar con la imagen de mucha gente. Pero en Villavasque protegieron a la fiscal y a los policías y no presentaron nada para que se cayera todo. Y hoy la fiscal, este país, tendrá que pedirle perdón a esa fiscal y a esos policías por llamarle ponedoras de drogas. Y quizás mañana el delincuente es el barbero. Y recuerden que aquí un ministro se atrevió a decir, no, esa barbería estaba muy bonita. Un ministro del PLD, esa barbería está muy bonita. Eso no es de un joven peluquero, insinuando como que él estaba en esos casos de drogas. Y por eso era que tenía esa barbería bien bonita. O sea, que tú aquí no te puedes superar porque tú te superas con la droga. Eso lo dijo un ministro del PLD. Pero la componenda, el muñeco que se armó en Villavasque para liberar a esos implicados de ese caso, fue en este gobierno, en la justicia independiente. Y ahí lo dejo. Todo ese tema ahí. La gente se pregunta, ¿cómo fue posible que Luis Sabinader, teniendo intenciones del presidente de la República, de hacer una reforma policial, designara al general Alberto Ten al frente de la dirección de la Policía Nacional? Pero ¿cómo es posible? Si ese señor vino cuatro veces a Santiago y se lo tuvieron que llevar y lo único que hacía aquí era dar más cana. Y ese señor, el único logro que yo conozco en estos 18 meses de Luis Sabinader es que fue a Barahona y creó un show y una brava vacunería con un alcalde del PRM que tenía una actividad y fue y se la cerró. Y se apoyó al general Ten del COVID y cerró la actividad. Le cerró la actividad a un alcalde del PRM. Ese ha sido el único logro que ha tenido el general Ten. Y para mí, que fue por eso que Luis Sabinader, ah, por esta mano dura y fue y lo ascendió al director de la Policía. Y ustedes no recuerdan cuando se posicionó como director de la Policía Nacional que salió la primera dama, doña Raquel Albaje, a decir que ella esperaba más cana. Recuerden que utilizó la palabra macana. Pues eso es lo que está dando el general Ten, macana. Está dando macana el general Ten, lo único que se está pasando de macana y lleva tres muertos. En sus cuarteles. Porque esos policías no es verdad que se atreven a salir a agredir a la gente si no están protegidos por los altos mandos. No es verdad que un policía se va a arriesgar así. Esos policías están haciendo y actuando de esa manera porque están respaldados. Y el único jefe que en la Policía Nacional se llama Alberto Ten. Ten es el que los respalda. No puede haber otro. No hay otra explicación. Es Ten. Pero lo mandaron cuatro veces para Santiago. Se lo llevaron porque no hacía nada. Pero ahora él es el jefe. Un amigo me dijo, él es el jefe porque él aportó en la campaña. Y los que aportan en la campaña son jefes. El que no aporta no es nadie. Pero los que aportan son jefes. Bueno, pues, si es jefe, ahí está. Con el caso de Adán Cáceres y el 5G y que el Ministerio Público pidió que se unieran los dos casos que involucran a generales. El Ministerio Público sigue filtrando informaciones y dando datos. Y dentro de los datos es que Adán Cáceres, seguridad del presidente Danilo Medina, lavaba dinero vía las iglesias. Y ahora esas iglesias están manchadas porque esas iglesias ahora son llamadas en los tribunales. Ahora, ¿por qué el Ministerio Público tiene esa necesidad, yo insisto, de filtrar datos, de dar informaciones, de hacer juicios públicos, juicios mediáticos? Cuando usted dice que una persona es ladrón, y usted en los medios ladrón, ladrón, y viene ahorita un juez y dice que no, que usted no es ladrón. Pero, ¿quién borra eso? Esas filtraciones del Ministerio Público, ¿quién va a borrar eso? Más adelante, ¿quién lo va a borrar? Pero bien, que sigan ahí con su estrategia de filtraciones. Que síganse llevando, sigan en eso. Llévense de ese comunicador, que es un gran estratega. Que llegará un momento que la gente entonces no le va a hacer caso. Y el Ministerio Público va a perder credibilidad. Va a perder credibilidad el Ministerio Público.